El cambio de frente, buscándolo a Delgado. Aquí va el uruguayo, Javier Delgado, fuerte gol. Gol. Gol de Colón. Retorno con gloria para el Vichy Fuertes. ¡Gracias! El tiro libre de Montaigne, buscándolo a Enría, la peina para Fuertes. Salta con San Esteban. El Vichy, atención, el Vichy va a castigar. Golazo. Gol. 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 Golazo. Golazo, dije. Gol. 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 Tremenda volea de derecha. Colón 2, gimnasia 1. Grande Vichy. Gol. 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 ¡Colombia, suelta a fe! ¡Chica, Belgado, proceder palo! ¡Chica, Belgado, proceder palo! ¡Buena esta para Colores! ¡Buena para Colores! ¡Bagol del Vichy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dicolombia, suelta a fe! ¡Bagol! ¡Va a llegar Esteban Fuertes! ¡Llega Fuertes! ¡Gol! 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 ¡Dicolombia, Suertes de penal! ¡Golombia, suelta a la bombonera! ¡Uno a cero! El Vichy mano a mano con Milito, ¿eh? ¡Atención! El Vichy mano a mano con Milito ¡Ganó el Vichy por arriba! ¡Llegó el Vichy! ¡Ahí está! ¡No fue penal! ¡Gol! 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 ¡De Colón! ¡De Santa Fe lo hizo el Vichy fuerte! ¡Gol! ¡Va a 20 minutos del segundo tiempo! ¡Lo da vuelta el Sabanero! ¡Gol! ¡Gol!